Oye, Andunga la Borincana, con mi carchanchana, y pa' República Dominicana, con Lunitun y Noriega, más flow, más flow, ellos creí que ellos sabían de ti, Luni, no fuimos a fuego, pa' todas esas choris en los New Yorks. Oye, métele esas son baterías de reggaetón, que los demás los pone Calderón, el saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos, este caballo no corre con Yoki, baila a lotena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sale, yo lo que traigo es la saranana, el campumbo si no empata ganas, pa' que vaciles mi carchanchana, con los Nistutu los otros mamas, pa' todas las choris en los New Yorks, pa' los maleantes en las prisiones. Métele esas son baterías de reggaetón, que los demás los pone Calderón, dice, métele esas son baterías de reggaetón, que los demás los pone Calderón. Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, métele esas son baterías de reggaetón, que los demás los pone Calderón, el selección. Calderón, quiere coger póngo, con el hijo de puta en el micrófono, estate quieto, cora, vine a pambillao, no te duermas de ese lado, mamao. En el mismo sandungueo yo te esbalto, pa' que sepas que yo soy el que esbalto. El bacalao, a mí me gusta afeitao, sin espina y a par de veces me hojao. Ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no ha parao, se han envandao, los han aguchao, y hasta con hamburgues le han tirao. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao, no cante bravo y son dos cagao, se han dungeao, bien avallarteao, de Puerto Rico pa' todos los lao. Métele esas son baterías de reggaetón, que los demás los pone Calderón. Métele esas son baterías de reggaetón, que los demás los pone Calderón. Métele esas son baterías de reggaetón, que los demás los pone Calderón. Métele esas son baterías de reggaetón, que los demás los pone Calderón. El saboreo, el más guapachoso, el que tiene a los cuatones nervioso, huachicoqui, más payaqueo que en el loqui, este caballo no corre con yoqui, baila a losena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca, llena, adormale, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sale. Con lo que traigo es la saranana, el campumbo si no empata gana, pa' que vacile mi calchanchanana, con los mis puntos los otros mamá. Pa' todas las chorijas en los tuyos, pa' los maleantes en las prisiones. Métele esas son baterías de reggaetón, que los demás los pone Calderón. Dicenme ser el ratón, batería de reggaetón, que los demás los pone Calderón. Oye, llegó Calderón, en la Bayarde, con Lunitun y Noriega. Más flow, más flow. Oye, así que brega, mueve la parcela, nena, que lo que traigo es maicena. Pa' todas esas chorijas en los Nueva York, de los mejores. Oye, es la Bayarde, con Lunitun y Noriega. Vamos palabrea, vamos palabrea, pa' que crea. El de esas son baterías de reggaetón, que los demás los pone Calderón. Morón, cabrón, oro. El hijo de Pufo en el micrófono. Oye, con Lunitun y Noriega. Yo creí que yo sabía, yo creí que yo sabía, andé claro.